Bienvenido a la galería de aplicaciones de StandexMether. Tomaremos un momento para informarle cómo los productos de StandexMether hacen las cosas más fáciles, más rápidas y más inteligentes en el lugar donde vivimos, trabajamos y nos divertimos. Es porque nos importa, todos los días, las pequeñas cosas que tocan nuestras vidas y hacer que las cosas funcionen mejor. Hoy, los dueños de viviendas están experimentando los beneficios del control total integrado en su entorno, a través de los avances modernos en automatización inteligente de hogares. Si se trata de ajustar el control de la seguridad, monitoreo y optimización del consumo energético, el control remoto de los electrodomésticos. Lo más probable es que para lograr esto se hayan utilizado switches y relevadores magnéticos de StandexMether, que a lo largo de millones de operaciones han funcionado libres de problemas. Los niveles de agua, la seguridad, los locos. Entonces, dentro de esos productos, nuestras partes juegan un gran rol en hacerlos, que son, en cuanto a decir, smart. Uno de los beneficios de ingeniería de estos componentes es que son extremadamente eficientes y utilizan mínima energía. Uno de los beneficios de ingeniería de estos componentes es que son extremadamente eficientes y utilizan mínima energía. Reed switches work well with home automation systems because they're unpowered. They draw no power compared to other magnetic sensing elements. So they can be in remote battery powered door sensors or window sensors or anything, you know, where you're looking for movement or proximity. So they're a very cost effective component. They're robust for a home environment. And they require fewer connections and have longer battery life as a result. I think a lot of our sensors could lend themselves well to being married to either a wireless or a Bluetooth technology where, you know, either by customizing the design or creating a new design based off of a sensor, whether that's a liquid level sensor that would safeguard the washing machine in your house and would send you a text message if there was a broken hose or an overflow issue. La tecnología de teléfonos inteligentes y los paneles de control direccionables con internet hacen estas necesidades una realidad con dispositivos de todo tipo controlados por software. We develop technologies that allow one to have more information in a shorter period of time in a more integrated fashion. And our sensors would allow one to do that. I'd like to think that sensor technology is just making your life simpler so you can do more what you want to do. Hoy en día, con la ayuda de un paquete de automatización del hogar, puede controlar componentes equipados con tecnología de Standex Matter. Su tranquilidad se eleva a un nivel completamente nuevo. Trabaja en estrecha colaboración con fabricantes mundiales para proporcionar un número creciente de aplicaciones de hogar inteligente. Estamos enfocados para estar en sintonía con las tendencias tecnológicas que están cambiando nuestro futuro. Y queremos apoyar el esfuerzo de nuestros clientes con mejores métodos de bajo costo. Si se trata de encender un switch, controlar la temperatura o la gestión de seguridad para el hogar, nos importa. Para saber más acerca de cómo nos asociamos, resolvemos y entregamos a través de una amplia gama en la industria, visite nuestra galería de aplicaciones o llame a su representante de Standex Matter.